Hola, hola mis queridísimos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy les quiero hablar de una telenovela mexicana, producción de TV Azteca en el año 2002 y pues es una telenovela, amigos, llamada El País de las Mujeres. En esta ocasión les voy a hablar, amigos, de la versión con este título mexicana porque también hay otra telenovela de otro país que se llama así El País de las Mujeres. Esta historia, amigos, internacionalmente fue conocida como Bernarda y pues fue una producción mexicana de Georgina Balsaretti para TV Azteca siendo una adaptación de la historia venezolana del mismo nombre, Leonardo Padrón siendo adaptada para la versión mexicana por Gabriel Santos y Víctor Sibeyra. Sibeyra se estrenó el 15 de abril del 2002 por Azteca 13 y finalizó un 19 de julio de ese mismo año siendo transmitida durante la pausa de emisión de Vivir Así. Esta historia, amigos, estuvo protagonizada por Rebeca Jones y Sasha Sokol junto con José Alonso, Víctor González, Margarita Gralia, Brutarco Asa y Gabriela de la Garza. Y pues la historia, amigos, habla de que el día que Bernarda reúne a sus cinco sobrinas para anunciarles que pronto morirá, se encuentra con una sorpresa de dimensiones devastadoras. Todas, sin excepción, sufren por amores imposibles. Ana, Samantha, Loreta, Yaya y Fernanda son jóvenes modernas, luchadoras e independientes pero tienen el corazón roto. Ante tal destrucción causada por el sexo opuesto, Bernarda decide tomar medidas drásticas con la ayuda de sus sobrinas, crea un frente de batalla y declara la guerra abierta a todos los hombres pícaros, adúlteros y sinvergüenzas que las han hecho sufrir. Las seis mujeres que viven bajo un mismo techo y poseen un mismo propósito se convierten en un singular ejército que, para ganar, se valdrán del arma más efectiva que les ha dado la naturaleza, el poder de su encanto femenino. Es un ejército de mujeres decididas a todo y la guerra acaba de empezar. Fíjense nada más. Esta telenovela, amigos, tenía como tema entrada la canción Escapar compuesta por Enrique Miguel Iglesias, Stevie Morales, Cara Dioguardi y David Sigel y era interpretada por Enrique Iglesias. La telenovela costó de 70 episodios que se transmitían de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche y, como les había dicho, comenzó un 15 de abril del 2002 y terminó un 19 de julio de ese mismo año. Fue distribuida al mundo por TV Azteca Internacional. Es una telenovela, amigos, que pues tenían muchas expectativas en ella, pero la verdad no logró el impacto esperado y se dice que se recortó antes de tiempo por el bajo rating que tenía. Pues no sé si ustedes la recuerden, amigos, y coméntenos cuál versión les gustó mal, si la mexicana o la venezolana. Suscríbanse y déjenos su like. Nos vemos en la próxima.